Lotus Europa, un coche pequeñito, ligero, liviano, 130 caballos, 700 kilos, con motor central. El coche se las trae, puedes mantener un ritmo agradable, pero como arriesgues un poquito más de la cuenta, como cometas un solo error minúsculo, el coche se calcula pasear compitiendo con 25 coches en pista. Iguales todos. O si quieres más fuerte de la cuenta, o si te frenas más fuerte de la cuenta, o si te dan un toque por mínimo que sea, aunque sea sin querer, te vas a la verga. Los circuitos no son especialmente difíciles, pero tienen un poquito de técnica, ya ahí está la complicación. Yo admito que no era consciente de cómo se podía llegar a complicar el coche. Mira que lo probé por mi cuenta, pero, ostras, es que creo que no va a salir nada potable para YouTube, ¿eh? Bueno, a ver qué pasa. Salimos en... Décimo puesto, vámonos. ¡Hostia, qué mal he salido! ¿Ah, estamos novenos ahora o cómo estamos? Ni puta idea. Tengo uno pegado justito al lado. Por favor, respetad los espacios. Yo ya te digo, no voy a fondo a la imo hasta que pille el ritmo con el coche. Javibu se va largo. ¡Buf! Vale. Primera curva y estamos vivos. Vale. Vale, 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 vale. Estupendo. Solamente os pido que me dejéis espacio, ¿eh? A mí dadme tranquilo. No bloquees, no bloquees. Tranquilidad. Tranquilidad. El exterior. Yo no quiero problemas. Me quedo con el exterior. Eso es. Yo no quiero problemas. ¡Tri-Wide! Joder, esto iba a pasar. Pero a mí iba a pasar... No sé qué iba a pasar en la primera vuelta directamente. Lleguemos aquí al pava. Pues, ¿cómo se balancea esto con la velocidad? Me quedo con el... Con todo el interior. Frenamos mucho antes. Y seguimos vivos, ¿vale? Seguimos vivos. Hemos perdido mucha velocidad ahí. No me importa. Padre, no te cierres más de la cuenta, por favor. Me han bloqueado la rueda. Me han bloqueado la rueda. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Tengo uno justo al lado. Joder. Saco la largarca. Qué buena esa, tío. Es que ahí lo he hecho yo muy mal. He entrado muy tarde y he entrado muy mal. Cuidado, no me cierres. Dios, tienes ahí un taco de circuito. ¡Aléjate de mí! Vale. Sexto puesto. No puedo. Están muy cerca. Ay, si no hubiese tenido tráfico hubiese salido mucho más fuerte. Hubiese pillado. Bueno, aún no lo hemos pillado. Padre, lo tenemos aquí ya. So, tú tranquilo, ¿eh? Sin presión. ¡Sin presión! ¡Sin presión! Es que la chica... Mira que el circuito es ancho, ¿eh? Pues qué cortito se hace tiene la parte de la chica. ¡Oh, hostias! ¡Qué leñazo ha habido detrás mía! ¿Me la juego por fuera? ¿Me la juego por fuera? Ahora se convertirá en el interior de la curva. Yo ahora mismo no estoy parado los de pichitos, ¿eh? Aviso. Y delante a mí ha habido un trompo, tío. Joder, colega. Menos mal. Parry controla. A mí me va vigiando el espacio, por suerte. Es que yo sé perfectamente que podría ir más fuerte. Pero es que no me atrevo con este coche. O sea, no le quiero buscar los límites porque como se los encuentre, no me da tiempo a contrarrestar. Un trompo el de atrás. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me voy largo. Cuidado. Cuidado. Cuarta y nos tranquilizamos. Esa es de Ayrton. Esa es de Ayrton. Espera el momento y ya se ha ido cuando atacar. Impecable, tío. Impecable. Ahora tengo que ir a por ti. Tranquilidad. Tranquilidad. ¡Hostia, no! ¡No! ¡Joder, tío! De locos. Una flor en el culo. Un geranio. En el ojal. Bastante buena salvada esa de antes, ¿eh? Bastante buena. Bastante buena. A ver, a ver qué va a planear a la garca. El interior me lo voy a quedar yo. Aviso. De la chican, por lo menos. Ha hecho bien. Ha hecho bien esperando. Ha hecho bien esperando porque así, si entrando a dos a saco, es muy probable que a los dos nos matemos. Tiene mucho maldad este coche, ¿eh? Con lo chiquitillo que es y lo poquita cosa que parece. Y es un coche realmente que requiere unas manos importantes, incluso un aseto, ¿eh? Aquí he entrado con todo el miedo del mundo. Me podría haber adelantado siete veces. Aunque sea cuarta a reventar, pero que me hable en cuarta. Que me hable alegre. Si no, se muere muchísimo, tío. Cuidado. Uf. Eso tampoco está muy bien permitido, ¿eh? Se está acercándome a la garca. Pero creo que para antes de la chica no me pilla. No. Ya está aquí la chican. Ya me ha puesto nervioso. ¡Hostia! ¡Pero él también! ¡Me he quitado a mi rival! A mi rival más cercano me lo quita. ¡Ha hecho un trompo! ¡Ha hecho un trompo en la chican! ¿Ha visto retrovisor? ¡Ha hecho un trompo en la chican! Y mira que está sucumbido también yo ante la presión, ¿eh? Yo también estaba también que más nervioso. Me he ido largo en esa chican. ¡Qué pena la garca! Me está dando un pique muy interesante. Hay una batalla muy interesante. Estaba buscando el momento para atacar. Pero tampoco se sentía o muy seguro o no quería jugársela. Una de dos. Y, tío, os podio. Mucho mejor de lo que me esperaba, ¿eh? Podio, tío. Creo que ha sido Gisle, Alpava y yo en el podio. No sé si por consistencia o no sé si por qué ha sido, tío, pero... ¿Cuántos hemos tenido la carrera? Estoy contento con la carrera esta. De oro aquí podemos salvar algo para YouTube. Bueno, 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 bueno. Bueno, no, no. ¡Perdón! ¡Perdona a todos! ¡Lo siento mucho! Bueno, en realidad me han dado un golpe. O sea, yo había controlado el coche. Me habían dado un golpe, tío. Bueno, ya está. A recoger cadáveres. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Madre mía! Ha habido toque. No ha habido toque. No ha habido toque. Me la ha jugado muchísimo ahí. Me la ha jugado muchísimo ahí, tío. Tenemos un motor en la parte de atrás. Motor central. Un peso mínimo. Suspensión muy blandita. Y ni un medio que no está muy allá. Es un cóctel explosivo. Venga, vamos a Arnico. Tenemos delante. ¡Uf! ¡No, no, no! Aparta, 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 aparta. Séptimos al final. Mira, por un abandono de último ahora parece. Séptimos, tío. Se podría considerar remontada dado que llega a estar el 22. ¡Vámonos! Venga. Tranquilidad. Y buenos alimentos. ¡Madre mía! Ya mirad los grupos que hay ahora mismo en el minimapa. Ya he dado grupos. Ya se ha matado alguien. Y la ha liado. ¡No, no, no te creo, tío! ¡No te creo, tío! En la curva que mejor se me daba, en teoría. ¡Qué mal! ¡No! Pero, bueno, bueno, estate quieto. Tío, pues estaba quieto. En principio, tío. Encima contra Pig. ¡Madre guña! Nos salimos, nos pegamos, ¿o qué? ¡Nos salimos! ¡No, no! Nadie le saíe. ¡No me chico! Gracias.